Este mes de mayo, a partir de hoy, vamos a impulsar una gran campaña para visibilizar justamente lo que no queremos que se relacione con las mamás, que son los roles tradicionales de género, de que las mujeres y las madres deben dedicarse solo a tener hijos, cuidar de ellos y dedicarse al hogar. Se ha demostrado que eso no puede ser, que las mujeres deben tener las mismas condiciones sociales y luchamos por la igualdad. Así que en Iztapalapa vamos a impulsar una campaña todo el mes de mayo contra estos roles de género impuestos a las mamás. Desde distintos puntos de Iztapalapa vamos a estar solicitándoles que puedan subir a una plataforma videos de cómo puedes festejar a las mamás sin estos roles de género. Puedes subir videos también acerca de lo que no te gusta que se haga y hacer hashtag que promuevan distintas visiones acerca de lo que es ser madres. Nosotros quisiéramos que el 10 de mayo no fuera un día en el que solo ese día nos preocupáramos por las mamás y les lleváramos de regalo un aparato electrodoméstico para seguir reproduciendo los roles de género. Quisiéramos que el 10 de mayo, el mes de mayo y todos los días pudiéramos regalarle a las mamás una forma diferente de vivir la maternidad. Es decir, que los niños, las niñas y el trabajo del hogar sean compartidos entre todos. Y que como parte de esa lucha que estamos dando, que el 10 de mayo convoquemos a un paro, a un paro de las labores tradicionales de las mamás que estamos combatiendo. Por eso yo digo hashtag paro 10 de mayo. Nosotras decimos el hashtag trabajo doméstico compartido. Hashtag educar sin estereotipos. Hashtag maternidad libre. Hashtag mayo sin electrodomésticos. Únete a esta gran campaña. Iztapalapa libre de roles tradicionales.